Si bien el 2021 fue un año de bajas ventas para el campo cafetalero, el año 2022 dislumbra un panorama negativo para los caficultores en la región y del país. Esto de acuerdo a Horacio Gicotencal, Manzur, caficultor, quien argumenta lo siguiente. Aquí realmente el afectado va a ser el consumidor final, es el que realmente le va a pegar. La subida del café es de las primeras veces que yo creo que, si no mal recuerdo, todo el tiempo que yo llevo al café, es la primera vez que nos agarra en una cosecha, en el centro de cosecha de nosotros, por ejemplo en México. Por lo regular las salsas cuando son heladas y sequías, son en el verano. En el verano porque es cuando... Por lo que recordó que actualmente algunos lugares de venta de café el kilo se encuentra en 400 pesos, mientras que anteriormente su precio no rebasaba los 200 pesos por kilogramo. La verdad es abismal lo que ha subido. Yo creo que al final del día esto ya se veía venir independientemente de las heladas, el cambio climático ha afectado muchísimo. Esto no nada más es privativo del café, esto le está afectando a muchos productos del campo. Jico Tenkal Manzur concluyó que la crisis económica aunada a la pandemia, que sigue en curso, ha empezado a cobrar factura en el campo cafetalero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!